Hola amigos, ¿cómo estamos? Pues nada, aquí estamos de nuevo y nada, hoy vamos a preparar una nueva receta. Hoy vamos a hacer un raso de gitano, pero lleno de berenjena, que a mí me sale riquísimo, así que lo voy a preparar para que ustedes vean lo sencillito que es y además lo rico que está de comer. Venga, vamos a prepararlo. Bueno, voy a aprovechar que tengo esta berenjena, que estaba a punto de estropearse y antes que se eche a perder, pues vamos a gastarla. Voy a, la he echado en remojo, la he cortado en trocitos, la he echado en remojo con agua y un y medio limón exprimido para que suelte el amargo. Lo hemos tenido una horita y ahora le vamos a quitar el agua para irla refriendo. Vamos a hacer un raso de gitano con berenjena. Le vamos a poner una masita de hojadre para cubrirlo, que también tengo la masa de hojadre que ya la tengo que gastar y lo puedo y vamos a aprovechar los ingredientes que tenemos en casa para que no se eche a perder nada y hay que gastarlo. Entonces, es una receta que está muy buena, muy sencilla y la vamos a aprovechar todo lo que tenemos. Le vamos a rellenar con mozarella, le vamos a poner bacon, que tengo también aquí tiras de bacon y le vamos a echar cuatro huevos y la cebollita que ya la vamos a cortar ahora en trocitos para irla haciendo refritito. Pues vamos a ir preparándola. Bueno, pues para adelantar un poco el trabajo ya tengo la cebollita lavadita, peladita y limpia y ya la vamos a, la tenemos preparada para irla refriendo. Vamos a poner en el fuego una sartén con aceite de oliva virgen extra para que se vaya calentando para ir refriendo la cebollita. Vamos a ir escurriéndole el agua a la berenjena que esté bien escurrida. Bueno, pues ya tenemos el aceite caliente, ponemos la cebollita que se vaya rehogando. Bueno, vamos a mocharle un poquito de sal, muy poquita, porque como lleva el bacon y el queso, no quiero que esté muy salado. Así que vamos a hacer los floquitos de sal con los ingredientes que lleva. Lo dejamos pochadita y una vez que esté pochadita vamos a ir refriendo lo que es el bacon. Bueno, pues ya tenemos la cebollita pochadita y le vamos a poner la estira de bacon. Lleva 100 gramos de bacon, le vamos a poner. Lo vamos a dorar un poquito y le voy a poner un poquito de pimienta. Bueno, pues ya está el bacon doradito y la cebollita y lo vamos a retirar y lo reservamos en un platito. Le escurrimos el aceite. Bueno, con este aceite que queda vamos a echar lo que es la berenjena, que ya la tenemos escurrida. Ponemos la berenjena, le vamos a poner un poquito de sal, muy poquita. Y la vamos a tapar, que se blande un poquito, para que se vaya haciendo. Bueno, pues esto ya está. Vamos ahora a añadirle la cebollita con el bacon. Y se lo mezclamos. Lo dejamos un ratito, 10 minutitos y luego lo apartamos. Bueno, pues esto ya está listo, ya han pasado 10 minutos. Lo voy a pasar a una rejilla que suelte el aceite y lo dejamos enfriar. Lo dejamos aquí que enfríe con el fuego apagado. Cuando ya esté frío vamos a seguir haciendo el brazo de gira lo que vamos a hacer. Relleno de berenjena. Bueno, pues lo dejamos que enfríe. Bueno, pues ya el refrito de la berenjena ya está completamente frío. Y ahora vamos a preparar unas tortillitas francesas. Vamos a coger. Vamos a hacer dos dedos huevos. Lo batimos. Bueno, una vez que tenemos el aceite caliente, echamos el huevo. Y ahora vamos a preparar la tortillita. Bueno, pues ya tenemos la primera lista. La sacamos. Y preparamos la siguiente. Bueno, tampoco tiene que estar muy hecha. Con que esté el huevo cuajadito ya es suficiente. Ahora ya la sacamos. Y empezamos a preparar lo que es la masa para enrollar el relleno en los brazos de gitano. Bueno, pues ya tenemos aquí la masa preparada para ir rellenando nuestro brazo de gitano. Le hemos cortado esta tirita para luego decorarla. Aquí tengo un poco, un resto de tres quesos. Y aquí tengo la mozarella que le vamos a rellenar también. Le vamos a meter en el relleno. Bueno, pues le vamos a poner primero las dos tortillas. Le ponemos un poquito de queso de mozarella. Y le vamos a poner el relleno que ya tenemos aquí frío y escurrido. Bueno, pues le ponemos, lo cubrimos bien de quesito, de mozarella y de tres quesos. Este bien repartido. Bueno, pues ya tenemos también el horno precalentando a 180 gramos con la parte de arriba y la parte de abajo. Y lo vamos a tener durante 25 o 30 minutos. Ya lo iremos observando y viendo el tiempo exacto que va a llevar. Bueno, pues vamos a ir enrollando lo que es el hojadre. Lo vamos a ir enrollando. Lo vamos a ir enrollando. Bueno, pues lo vamos a ir a pasar a la bandeja del horno. Y vamos a ir decorando. Bueno, pues una vez que lo hemos enrollado lo vamos a pintar de huevo. Lo pintamos bien. Bueno, pues aquí tengo unas rodajitas de berenjena que la he hecho a la plancha. Bueno, pues ya lo hemos decorado y ahora lo vamos a llevar al horno y lo vamos a tener de 25 a 30 minutos. Bueno, pues ya ha pasado 30 minutos y ya tenemos el brazo de gitano listo. Lo vamos a... Lo quitar de la bandeja y lo vamos a poner en una bandejita y lo vamos a emplatar. Qué buena pinta tiene. Cómo ha salido el quesito, mirad. Qué pinta. Bueno, pues así nos ha quedado nuestro brazo de gitano. Mira qué pinta. Qué cosa más rica. Ha salido delicioso. Animaros y hacerlo porque es una receta sencillita de hacer y de hume. Está buenísimo. Mira qué pinta. Qué cosa más rica. Está buenísimo. Bueno, amigos, qué os ha parecido mi brazo de gitano. Qué buena pinta, ¿verdad? Bueno, pues de comer, riquísimo. Ha salido delicioso. Aquí nos ha gustado tanto que no me ha durado nada. Así que ustedes animaros y hacerlo porque es una receta sencillita de hacer y de comer está buenísimo. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Hasta otra. Adiós. 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 Adiós.